Qué lindo canta, qué lindo canta Arequipa, en serio que sí. ¡Que viva Arequipa! Tiene la magia para hacerme soplotar Y la usura está para poder llorar ¡Mirales! ¡Vamos a huir de albeos de vida! Quieresmont tan malos Tiene sí necesitamos ¿O que no tenemos que verlo en ese momento ¡De etapa, bebe? ¡Con más! ¡ huh!" ¡Me lo heremos junto a mí cuando Vendremos que ver Sí, a tu venida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!